Sansón Sansón al siguiente día mató a los influencers del león y sus gentes extranjeros Sansón en siete días acabó con toda la corrupción de su nación Redimió a su pueblo del yugo del león y sus lacayos extranjeros El sol volvió a salir, las personas volvieron a sonreír Esta gran nación se transformó en un gran imperio que salvó al mundo de su extinción El gran Sansón se transformó en un milito para la nación He recordado siempre como el sol que nos revió Sansón mató al león con sus propias manos Para Sansón fue tan fácil matar al león Que parecía que hubiera matado a un pequeño libertario Sansón llegó a la ciudad y habló con la mujer que le había gustado La mujer le dijo ha salvado a tu nación del león malvado El pueblo espera que hagas lo mismo con los demás animales que acompañaban al león Sansón al siguiente día mató a los influencers del león y sus gentes extranjeros Sansón en siete días acabó con toda la corrupción de su nación Redimió a su pueblo del yugo del león y sus lacayos extranjeros El sol volvió a salir, las personas volvieron a sonreír Esta gran nación se transformó en un gran imperio que salvó al mundo de su extinción El gran Sansón se transformó en un milito para la nación He recordado siempre como el sol te lo bendió Sansón mató al león con sus propias manos Para Sansón fue tan fácil matar al león Que parecía que hubiera matado a un pequeño libertario Sansón llegó a la ciudad y habló con la mujer que le había gustado La mujer le dijo ha salvado a tu nación del león malvado El pueblo espera que haga lo mismo con los demás animales que acompañaban al león Sansón al siguiente día mató a los influencers del león y sus gentes extranjeros El gran Sansón se transformó en un mito para la nación He recordado siempre como el sol que los revivió Ya nadie recuerda al león Quien vive en sus corazones es Sansón su salvador Sansón mató al león con sus propias manos Para Sansón fue tan fácil matar al león Que parecía que hubiera matado a un pequeño libertario El gran Sansón se transformó en un mito para la nación He recordado siempre como el sol que los revivió Ya nadie recuerda al león Quien vive en sus corazones es Sansón su salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.